Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Mau Juan López, hijo del gran Juaneco, Juan Guopo Policio, mi señor padre. Me siento muy contento de representar a la selva peruana con esta música muy tradicional y exquisita que mi padre llevó a la fama a Juaneco y su Combo. Juaneco y su Combo nace en el año 69 exactamente, como una agrupación amateur, como grupo de amigos que se juntaron para hacer música, pero profesionalmente se inicia en el año 71 bajo el mando de Juan Guopo Policio, grabando su primer sencillo, La Sirenita Enamorada, en el disco en sello Yemsa. Juaneco y su Combo es considerada patrimonio cultural de la música amazónica por la amplia trayectoria que tiene y por los grandes éxitos que marcaron la historia selvática. Y bueno, la importancia de nuestra música ha renacido nuevamente gracias al aporte de grandes grupos como Barreto y Grupo 5 que han grabado nuestras canciones para el relanzamiento y la reaparición de este grupo muy majestuoso y enigmático de la selva peruana. ¡Vamos! 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 Podemos apreciar el primer longplay grabado que se llama El Gran Cacique, grabado en el sello Infopesa en el año 72. Tenemos el segundo volumen, es el disco Dale Juaneco, grabado en el 73. Tenemos el tercer disco que es Recordando al Brujo Fachín, grabado en el 74. Y ya lamentablemente no tenemos la portada del cuarto longplay donde se grabó Mujer y Landera. Lamentablemente en el año 77 sufrimos un accidente donde murieron cinco integrantes de la agrupación, como es el gran compositor, el señor Noe Fachín. Y años después Juaneco volvió a grabar La Parranda Selvática, ya con una nueva generación de integrantes en el año 80. La Parranda Selvática y, bueno, yo me siento muy contento de pertenecer a esta prestigiosa institución como es el ABDAI, ya que soy socio y también soy socio heredero, ya que mi padre fue también socio de esta prestigiosa institución, registrando nuestros éxitos musicales, como ya se ha muerto mi abuelo y muchos grandes éxitos que también marcaron la trayectoria de la agrupación. Quiero agradecer muy cordialmente a ABDAI por la oportunidad y así poder llegar a todos los televidentes mediante este medio de comunicación y hacer conocer que Juaneco y su Combo está vigente y para cualquier contrato al celular 964-908718 o al correo electrónico juanecoysucombo-oficial-hotmail.com. Muchas gracias.